Hola muy buenas switcheros, en esta ocasión os traigo un vídeo muy corto pero muy intenso y es que se ha filtrado el nuevo videojuego de Ubisoft que iba a sacar con la colaboración de Nintendo como podéis ver en esta imagen se esperaba que fuera una sorpresa para el E3 previamente después iban a hacer varias previews del juego y finalmente para agosto-septiembre ya estaba preparado el juego para salir al mercado después de las reviews es que esto es increíble, se les ha filtrado todo, se les ha filtrado todo antes del E3 si es que quedan 3 semanas y ya sabemos muchísimas cosas de este juego no deberíamos de saber ni siquiera que iba a salir pero bueno, ya que tenemos esta noticia pues vamos a comentarla ¿no? como podéis ver tendremos 8 personajes jugables, entre ellos están Mario, Luigi, la princesa Peach y Yoshi y luego habrá un Rabbit disfrazado de cada uno de ellos cada uno con una personalidad y un estilo de juego distinto también si os fijáis llevan armas que parecen ser que dispararán láseres así que es la primera vez en la que vemos a la gente de Mario con pistolas láseres o sea, la verdad es que es bastante curioso pero no solo eso y es que aún podemos comentar muchísimo más y es que se ha filtrado absolutamente todo tendrá un 35% de exploración y el otro 65% del juego está basado en las batallas que al parecer se basan en un combate por turnos ya sabéis, como es Pokémon por ejemplo se indica que las batallas serán bastante tácticas es decir, que habrá que pensar un poquito antes de actuar que dispondremos de armas que se podrán subir de nivel de alguna manera o mejorar habrá como 4 mundos que descubrir y en cada uno de ellos 7 archienemigos y un boss final más o menos y bueno, viniendo de Mario y viniendo sobre todo de Rabbids sabremos que será un juego bastante divertido y cargado de humor que tiene multiplayer para dos personas en cooperativo no sé si esto será solo en local o será también en un modo online que el story mode es decir, el modo historia tiene aproximadamente 20 horas de juego que a mí personalmente me parecen pocas pero tampoco tenemos más información con lo cual no sabemos si habrá algún tipo de multiplayer más allá de esto así que bueno, esto era todo lo que quería comentar como os he dicho al principio del vídeo esto era un vídeo corto era un vídeo para comentar rápidamente esta noticia se viene un E3 muy cargado de sorpresas y yo creo que Nintendo no nos va a defraudar mucha gente está comentando que si no vale la pena la Nintendo Switch que si tiene pocos juegos acaba de salir al mercado es una consola que acaba de salir al mercado pero lo ha hecho genial desde el principio tiene ya muy buenos juegos que ya he comentado en otros de mis vídeos y va a tener muchísimos, muchísimos más juegos y es que lo van a reventar y hacedme caso cuando os digo que que Nintendo este año va a por todas este es su año este es el año de la Nintendo Switch y el año que viene también lo va a ser creedme cuando os digo que 2017 va a ser un año maravilloso para la gente que nos gustan tanto los juegos y sobre todo los que somos de Nintendo así que nada más esto era todo muchísimas gracias por escucharme en este vídeo y sobre todo y lo más importante de todo que el vicio continúe ¡Suscríbete al canal!